Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros, o sea que esténse tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora, me imagino que no más. Y la autoridad que hay... Rigola, el punky del teatro. Sin pretender abanderar ningún estandarte, ni ir de salvapatrias, que una función se ponga en pie 40 años después de lo ocurrido con síntomas justicieros, me da un poco la risa. Esta función dirigida por Alex Riola, sobre el texto publicado del escritor Javier Cercas, también hace 12 años con este mismo título, recuerda los hechos acontecidos en la noche del 23 de febrero de 1981. En esta veremos la implicación de Felipe González, el rey emérito, y todo un engranaje de cargos que, por inacción y ganas de quitarse a Adolfo Suárez del medio, urdieron y conspiraron contra él. La función utiliza los elementos que habitualmente usa Rigola, es decir, una enorme pantalla, esta con incrustaciones de presas y seguros, elementos de la escalada, y con proyecciones de imágenes y textos que Pep Cruz, Xavi Saez, Udalfón y Roserre Villajosana van relatando. La función, más que una obra de teatro, es una conferencia, donde los actores, conferenciantes, van desgranando los textos de Cercas. Rigola ha estado muchas veces cuestionado sobre sus montajes y sobre lo que hace, si es o no teatro. Y aquí hay que decir que yo no tengo ninguna necesidad de etiquetar y me limito a observar aquello que me ofrece. Y es decir, que me gustó. No es el tipo de teatro que más me apasione, pero en ese afán que el autor tiene de esteatalizar el teatro, creo que muestra más carencias que capacidades. Respeto los caminos que un director quiere transitar para definizarse del resto, pero creo que Rigola podría al menos cambiar de escenografía y no solo de vestuario en sus montajes, porque hasta los punkis copian sus indumentarias unos a otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!